Hola que tal cracks, ya conocemos a los 4 equipos calificados a las semifinales en la Liga de Campeones con CACAF 2024. América, Columbus Crew, Pachuca y Monterrey son los equipos que se enfrentarán en esta fase en busca de su boleto a la gran final. A continuación les comparto cuáles serán los partidos de semifinales de la CONCACHAMPIONS 2024. Recuerden que si esta información les sirve me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal y activando la campanita de notificaciones. Sin más que decir, comenzamos. Pachuca llegó a esta fase luego de eliminar en los cuartos de final al herediano, definió todo en el partido de ida, ya que lo ganaron en Costa Rica 5 a 0, con un excelente partido del delantero Salomón Rondón quien marcó un hat-trick. Para el juego de vuelta el equipo mexicano volvió a ganar, en esta ocasión 2 a 1, por lo cual el marcador global terminó 7 a 1 a su favor, así que calificaron a las semifinales. Ahora su rival será América, quien no tuvo problemas en los cuartos de final para eliminar a New England Revolution. De igual manera en la ida sentenciaron la eliminatoria, pues golearon 4 a 0 al equipo estadounidense en su estadio. Para la vuelta las águilas volvieron a golear, esta vez en el estadio azteca 5 goles a 2, así que avanzaron a esta fase con un marcador global de 9 a 2. Pachuca contra América, la ida se jugará en el estadio azteca y la vuelta en el estadio hidalgo. Columbus Crew eliminó a Tigres en los cuartos de final. En el juego de ida empataron 1 a 1 en Estados Unidos, para la vuelta en México se repitió el empate a un gol, por lo cual con un marcador global de 2 a 2 se jugaron tiempos extra. El empate se mantuvo y se llegó a la tanda de penales para definir a un ganador. Tigres falló sus primeros dos tiros, Guiñac y Pizarro, los otros tres los anotaron Angulo, Córdoba y Herrera. Por parte de Columbus anotaron 4 y solo falló Camilo Hernández, así que ganaron con un marcador final de 4 a 3 en los penales y avanzaron a las semifinales, donde tendrán que jugar contra Rayados de Monterrey, quien le ganó en los cuartos de final al Inter Miami de Lionel Messi. En la ida, el equipo mexicano ganó como visitante 2 a 1 al equipo de la MLS. Para el juego de vuelta, Monterrey lo volvió a ganar, esta vez 3 a 1, por lo tanto calificó a las semifinales con un marcador global de 5 a 2. Monterrey contra Columbus Crew. La ida se jugará en Estados Unidos y la vuelta en México. Recordemos que las semifinales de la Conca Champions se jugarán a ida y vuelta. En caso de un empate en el marcador global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. En caso de que se repita el marcador tanto en la ida como en la vuelta, entonces habría tiempos extra y tanda de penales en caso de ser necesario. Los partidos de ida se jugarán entre el martes 23 y el jueves 25 de abril. Los partidos de vuelta se jugarán entre el martes 30 de abril y el jueves 2 de mayo del 2024. Las fechas y horarios para cada partido aún están por definirse, así que suscríbanse ahora a este canal y activen la campanita de notificaciones, pues subiré un video con esta información en cuanto se haga oficial. ¿Cómo ven cracks? ¿Para ustedes cuáles son los dos equipos favoritos para avanzar a la gran final de la Liga de Campeones con CACAF 2024? Por favor escriban su opinión en los comentarios. No sin antes darle like a este video, compartirlo y suscribirse a este canal. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.